Ahí está grabando. Hola, esto es Natales. Esto es Puerto Natales City. Claro. Acá estamos en un hermoso día de primavera. Ahí está mi hermano. Súper lindo. Está lloviendo adelante. Mucho viento. Sí, mucho, mucho viento. Y este... Y hoy es 26 de noviembre de 2009. Sí, pidi. Y estamos esperando a tu mamá que está entregando los documentos. ¿Cierto? Sí, es un hombre. Ahí tiene que venir. ¿Qué cosa? ¿Te gustó el Natales, hija? Sí, súper lindo. ¿Qué te gustó aparte del sándwich que te comiste? Bueno, me gustó el milón. Porque compramos así cositas. Ah, compraste cositas en la tienda esa de... O sea, en el... Como de artesanía. Es en el pueblito de artesanía que había ahí. Sí. Acá va a haber un milodón. Ah, a mostrar un milodón. Sí. Y te fuiste a la playa a sacar fotos y casi te huele. Y no puede ver más. Acá hay un milodón. Ah, muéstralo. A mí está. Está bien, estás un gato gordo. Y mire lo que dice. Pero no es muy cerca porque no se ve eso por ahí. No lo veo. Ah, ¿Puerto Natales dice? Sí. Dice. Milodón Natales. Ya. Oh. Acá les voy a mostrar un lápiz de milodón. Ya. Te parece un conejo. Ya. Este es el lápiz milodón. Claro. Sí. Luego a la Bárbara le compré... Le compré mi papá. ¿Dónde está? En la caja. De Ramkid. No, se soltó. Sí, se soltó. Acá. ¿Qué pone el lápiz? Eso está la calidad. Ahí está. La calidad. Es una cosa impresionante la calidad. Sí. Un peludo. Y se sale del porteo y que es de juguete. Es el lápiz peludo natal. Y ahí dice... Puerto Natales. Ya. Y casi se lo rompe. Ok. ¿Tú da bueno lo ahora porque está...? Bueno, bueno. Es un milodón chiquitito. Ya. Bueno, ¿y eso? Ahí hay más milagrones. Pero... ¿Tú da bueno lo que no muestras tú es de tu estuche de Hello Kitty? Bueno. Mi estuche. Acá está. Ahí está. Es lindo. ¿Cierto? Bien. Ya vamos a cortar los segundos entonces. Sí. Adiós. Chao. 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 Chao.